Y este miércoles se entregaron las credenciales a los directivos electos en el Partido Revolucionario Democrático. Recibieron estas certificaciones Crispiano Adames como primer vicepresidente del Partido de Gobierno y Carlos Pérez Herrera como segundo subsecretario. Los demás cargos también recibieron sus documentos que los acreditan como miembros directivos del partido de mayor cantidad de adherentes en el país. Con esto, el PRD concluye el proceso de renovación interna. Ahora hay que buscar, como hemos determinado, cuál es la coyuntura y la plataforma que provoca la misma y atenderla lo más pronto posible para evitar complicaciones innecesarias. Diálogo. Diálogo, conversación, negociación.